El tema para hoy lleva por título Hay vida después de la muerte Diga conmigo, hay vida después de la muerte No voy a ocuparme en demostrar que hay vida después de la muerte Porque todos los creyentes entendemos por la palabra Que hay vida después de la muerte ¿Cómo lo sabemos? Porque el ser al que nosotros creemos y amamos Venció la muerte Si alguien quiere demostrarnos que no hay vida después de la muerte Le vamos a creer cuando muera Se devuelve y nos cuente que no hay vida De lo contrario, seguimos creyendo en el que murió y resucitó Y nos da vida eterna y sigue viviendo en nuestros corazones ¿Alguien dígame? ¿Estamos de acuerdo? A través de la historia, todas las grupos y razas humanas Han entendido que hay vida después de la muerte Lo han conocido desde los egipcios Desde los más antiguos pobladores de la tierra Siempre demuestran en sus sepelios y en sus cultos a los muertos Que hay una vida después Porque el hombre sabe y presiente que esto no puede ser todo Que si esto, esta vida fuera todo Sería demasiado cruel nuestro paso por la tierra Nacer con el único objetivo de morirnos después de haber padecido No parece muy lógico Es más lógico lo que presenta la Biblia Que hay una vida en la cual tú te preparas para la eternidad Y después de que este tabernáculo se te acaba Dios te tiene uno mejor Y te lleva a posesionarte de acuerdo a lo que hiciste en la tierra Hoy tendremos que hacernos una pregunta Que la humanidad se ha hecho desde siempre La famosa pregunta de ¿Hay vida después de la muerte? Diga conmigo ¿Hay vida después de la muerte? Usualmente Se reconoce la muerte como lo opuesto a la vida Pero eso no es absoluto No No es absoluto Pues la muerte Es el recurso que la vida creó Para no prevalecer y preservarse En naturalezas caídas y sujetas al deterioro No es que la vida es lo contrario a la muerte Es que la vida usó algo llamado muerte Para no seguir existiendo en seres Que no merecen seguir existiendo Hay quienes dicen que no hay vida después de la muerte Para ellos Se les acomodaría perfectamente La idea del poeta que dijo Que la vida es solo un ensayo para la muerte Si El que cree que no hay vida después de la muerte Todos sus días Son un ensayo para protagonizar La más macabra de las obras Que es la desaparición absoluta Para ellos la muerte sería como continuar Desapareciendo Y prolongar su inexistencia Para estas personas que no creen en nada después de la muerte La muerte sería el despertar de un sueño Con la esperanza de encontrarse al menos Una pesadilla donde seguir viviendo Quienes dicen que no hay vida después de la muerte No es porque hayan descubierto el final de la existencia No Ellos dicen que no hay vida después de la muerte Porque carecen de razones para inmortalizarse No tienen suficientes razones para pensar que pueden seguir viviendo Por eso la muerte es como un consuelo para terminar su desdichada existencia La Biblia dice que hay vida después de la muerte Y más allá de que la Biblia es la palabra de Dios La Biblia tiene autoridad para hablarnos de ello Pues quienes niegan la vida después de la muerte murieron Mientras que la Biblia continúa dando vida Y cuanto más pase el tiempo más sigue significando Este libro vida para aquellos que lo leen Con una característica que hace que la Biblia sea innegablemente la palabra de Dios Y es que las características que produce en quien la lee Es una vida parecida a todos Todos nos parecemos en el efecto que produce la Biblia Eso demuestra que la Biblia tiene autoridad Existe otro concepto en torno de la muerte muy populista Que lo sacaron los hindúes y se hizo famosa Y es la famosa reencarnación Diga conmigo la reencarnación Ok La reencarnación es una teoría que dice que el ser humano viene a la tierra Y debe establecer un proceso para volver Puede volver como persona Puede volver como animal De acuerdo a la vida que tuvo Esta teoría se descarta totalmente por lo que dice Hebreos 9.27 Dice así De la manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Diga conmigo Una sola vez Y después de esto el juicio Eso es palabra de Dios Decir Dios estableció una regla Muere una vez y después el juicio No dice muere y reencarne Muere y vuelva Muere y reinicie No, muere y va a un juicio Ahora Si la vida fuera un efecto de reencarnación No debería haber crecimiento En la población del mundo Porque somos el mismo número de gente Dando las vueltas Pero esto sigue creciendo Significando que hay más almas Y más almas Y más almas Alguien dígame Si la reencarnación existiera Cada nacimiento Sería la llegada de un preso A cumplir una condena Que solo logrará incrementar su culpa Así que no hagamos más baby shower Porque que vamos a festejar Que alguien caiga en la cárcel Estamos en una fiesta Porque alguno cayó en la cárcel Y sería muy cruel nosotros hacer la fiesta Sería como cuando un preso Hay una cárcel Y llega un preso nuevo ¡Eh! Hagamos fiesta Llegó otro Pues eso es desearle La maldición que uno tiene al otro La reencarnación es el recurso De quienes no asumen sus deudas Ante la vida Y prefieren postergarlas Sabiendo que no tienen como cubrirlas Porque si en tu primera vuelta fallaste En la segunda vas a fallar más Y eso lo demuestra el deterioro De la raza humana Que cada vez está peor Si el ser humano reencarnara en un animal Esa es la razón por la que los indianos No matan una cucaracha Porque podrían estar matando a la abuela Por eso las cárceles llenan de bichos Si el ser humano reencarnara en un animal A esta altura del partido Deberían haber surgido nuevos tipos De seres monstruosos Que pudieran albergar el deterioro De la raza humana No habría ya un ser Donde meter toda la maldad Gracias a Dios existe la muerte Porque además de que nos conduce A la vida eterna Para los malos es un alivio en la humanidad Que los malos dejen de existir O si no yo digo Usted se imagina Que haríamos con Hitler Viviendo siquiera mil años O con Nerón a esta hora Con dos mil años No habría planeta que aguantara su maldad Por eso debe desaparecer Cuando estaba haciendo esta enseñanza Encontré dos pasajes En los cuales Dios quiere hablarnos Porque yo no quiero hablar sobre Si hay vida o no hay vida Eso debemos saberlo por la Biblia Pero a donde quiero llegar Es como es la vida después de la muerte Y para eso voy a tratar de agilizar Lo más que puedo Porque tengo dos pasajes Bastante comprometedores Pero el primero de ellos Nos habla como es la vida Cuando una persona muere Y el segundo es Como es la vida en el cielo Que son dos cosas diferentes ¿La vemos? No, digan pues amén Lucas 16 Versículo 19 al 31 Ahí está La historia del rico y Lázaro Diga conmigo el rico y Lázaro Sobre este pasaje algunos Sobre todo los defensores De una doctrina que se llama El sueño del alma Esa doctrina dice Que cuando una persona muere Duerme eternamente Y sacan algunos pasajes de contexto Pero el alma no tiene sueño El alma tiene vida Sigue viviendo Porque si usted no lo sabía Los sentidos suyos No le pertenecen al cuerpo Sino al alma Usted no ve por el cuerpo Usted ve por el alma Está el alma conectada Al cuerpo a través de los órganos De los sentidos Cuando usted muere Su ojo Deja de ver esto Pero comienza a ver La cuarta dimensión La dimensión del alma Que no la puede ver hoy Porque tiene una cárcel Que son sus ojos ¿Alguien está entendiendo eso? Estos órganos de los sentidos Son apenas una cárcel Que nos sujetan A este medio tridimensional Pero cuando morimos Ya este cuerpo Deja de trabajar Y el alma se libera Para poder ver Lo que tiene que ver Que es la realidad Por eso dice la palabra Que hoy vemos por un espejo Pero un día Conoceremos Como fuimos conocidos Cuando muramos Vamos a poder ver En la real existencia De lo que somos ¿Alguien digame? La Biblia dice también Que este paso por la tierra Es una sombra Esto es una sombra Lo real está en lo espiritual Lo real es el espíritu Lo real tuyo No es tu cabello Ni tus manos Ni los senos Que una mujer se pone O el pecho Que un hombre saca Haciendo ejercicio Lo real de un ser humano Es lo que lleva adentro Eso es lo que se preserva Porque eso es lo que viene de Dios ¿Alguien digame? Vamos a mirar este pasaje De Lucas 16 Que como le decía Algunos dicen que es una parábola Para defender La doctrina del sueño del alma No es una parábola Como sabemos que no es una parábola Primero Porque nunca en una parábola Se usan nombres propios Si en este pasaje Se habla de Abraham Se habla de Moisés Se habla de Lázaro Si se habla de nombres propios No es una parábola Las parábolas nunca citan personas Segundo No es una parábola Porque las parábolas Tienen que ver Con asuntos cotidianos Y si fuese una parábola Está hablando de algo cotidiano O sea que Esto que pasó ahí Es cotidiano ¿Estamos de acuerdo? Esta no es una parábola Esta es la explicación De algo Que Jesús vio En la eternidad Y nos lo viene a contar Para que sepamos Como es la vida Después de la muerte O mejor dicho Como es la vida Después de que alguien muere Alguien dígame ¿Lo vemos? Ok Lucas 16 Vamos leyendo Y vamos trabajando En el tema Necesito darle Porque tengo mucho para dar Hoy Había un hombre rico Que vestía de púrpura Y de alino fino Y hacía cada día Banquete con esplendidez Había también un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado A la puerta de aquel Lleno de llagas Y ansiaba saciarse De las migajas Que caían De la mesa del rico Y aún los perros Venían Y le lamían las llagas Aconteció que murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Murió también el rico Y fue sepultado Note que ambos Murieron Diga conmigo Ambos murieron Pues la Biblia dice Que por Adán La muerte Llegó a todos los hombres Diga conmigo Todos los hombres Todos los seres humanos Somos reos de muerte Diga conmigo Reos de muerte Dígale que estás A su lado Dígale Dígale Mírenle Dígale Estás condenado A muerte Ahora mírenle Usted responde Dígale Pero a mí me dieron Vida eterna Entonces usted Mírenle otra vez Dígale Eso que significa Dígale Eso que significa Y usted le dice Que estoy condenado A la resurrección Alguien dígame ¿Cuántos saben Que vamos a resucitar? La Biblia dice Que si no Resucitáramos Entonces Jesús No resucitó Y si Jesús No resucitó Dice Vada es nuestra fe Y seríamos Los más dignos De conmiseración La razón Por la que estamos aquí Es porque creemos En alguien que murió Y está vivo Esa es la base De nuestra fe Las condiciones Humanas En la tierra Nada tienen que ver Con la vida O con la muerte Aunque si pueden Afectar la eternidad Se muere un rico Como se muere un pobre Se muere un mendigo Que tiene un perro Que le lame las llagas Y se muere un príncipe Que tiene su palacio Para vivir Como un millonario Lo que si demuestra La Biblia Es que tu vida En la tierra Va a determinar El tipo de vida Que tendrás Después de que mueras En la diferencia De estas dos personas Dice la Biblia Que uno de los dos Fue sepultado Mientras que el otro Fue atendido Por ángeles El que fue sepultado Fue un hombre Que recibiendo bienes Se olvidó Del dolor de otros Y vivió solamente Para él Para vivir En su propio concepto En sus propias Pasiones y deseos Mientras que el otro Le tocó una vida amarga Difícil Que seguramente Él no la escogió Pero la vida Se la entregó Y entonces Los ángeles Van a atenderlo Después de la vida Miserable que había tenido Versículo 23 En el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Aquí hay unos principios Esenciales Que los vamos a aprender ¿Le vamos? Lo primero Después de la muerte Se tiene la facultad De la visión Porque dice que Murió Este hombre rico Y miró Y vio a Abraham Diga conmigo Vio a Abraham Se sigue viendo Usted podrá perder La vista En la medida Que pasan los años Y los sabremos Los que ya pasamos De los 50 Y nos toca usar gafas A veces No las usamos Por creídos Se me olvidan Pero las necesito Porque dice la Biblia Que este hombre exterior Se va desgastando Pero sabe que dice La Biblia Que el otro El interior Se va renovando Todos los días El que va a vivir Eternamente Se renueva Mientras que El que va a morir Está condenado A desaparecer Pero tus ojos Van a seguir viendo Después de que mueras Si tú eres ciego Vas a empezar a ver 24 Entonces Él Dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Y envía a Lázaro Para que me moje La punta de su dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Lo segundo Que podemos mirar Esencialmente En este pasaje Es que además De tener la facultad Para ver Se preserva La facultad Para hablar Seguimos siendo Seres con capacidad De comunicarnos Después de muertos No como dicen Los espiritistas Vamos para hablar Con la abuelita Y ahí llegó El espíritu De la abuelita Hijo Te hablo Desde el más allá ¿Qué quieres abuelita? Apaga el fogón Que lo deje prendido Antes de morir Y te vas a incendiar No, no es para ese diálogo Estamos hablando De un diálogo De cosas eternas Con seres eternos No hablan De allá para acá No hay conexión Todavía no se inventaron La señal wifi De allá para acá La única señal wifi Que hay de allá para acá Es la que hace Dios Con sus hijos Y existe el teléfono Se llama la oración Usted habla de aquí para allá Y de allá para acá Le hablan a través de la Biblia Todo lo demás Es mentira Lo tercero que se reconoce En este pasaje Ah, me gusta mucho Porque dice Dice ahí algo Dice que Él habló Y dice Estoy atormentado En esta llama Eso significa Que se puede hablar Con tonalidades De dolor De angustia De alegría Lo tercero que vemos En este pasaje Es Que después de muerto Se tiene conocimiento De algo que teológicamente Lo llaman los que saben La intuición eterna Este hombre sabía Quien era Lázaro Porque lo conocía En la tierra Pero supo Quien era Abraham Cuando Abraham había muerto Miles y miles de años antes Como sabía Que era Abraham Por un conocimiento Que el alma tiene De lo que es la eternidad De una identidad Que se adquiere Y eso se ve En el mismo monte De la transfiguración Cuando Jesús Se transfiguró Dice que se aparecieron Moisés y Elías Y los demás Que estaban ahí Pedro, Juan y Jacobo Sabían Que era Moisés y Elías Como lo sabían Por un conocimiento eterno Que está Vedado para nosotros Por estar en este cuerpo Por eso dice la Biblia Que hay cosas Que ojo no vio Que oído no oyó Que no han bajado Al corazón del hombre Y que Dios la revela A aquellos que le aman Si tú amas a Dios Dios te puede adelantar De ese conocimiento eterno Dártelo aquí Para que lo uses aquí Porque te quiero decir Ese conocimiento eterno Tiene más utilidad En la tierra Que en la eternidad Cuarto Después de que las personas mueren Se tiene la facultad De conocer A quienes conocimos En la tierra Que algunos dicen No, no Se muere Y ya se olvida De todo Aquí no se olvida Nadie Nada Aquí ese rico Vio que estaba Lázaro El mendigo Que él lo veía En su palacio Y se acordó De él La memoria Tiene una capacidad De preservarse En la eternidad De acuerdo a los propósitos De Dios Usted debe estar pensando Uy pastor Entonces cuando yo me muera Me voy a acordar De todas las cosas Que hice No, sus pecados Si usted se entregó A Jesús Fuero de echado Al fondo de la madre Y Dios nunca más Se acordará Y va a limpiar Tu mente De esas obras muertas Dice que Él Va a enjugar Nuestras lágrimas Va a cambiar Nuestro corazón Para que haya un filtro Pero si no tienes a Cristo Tendrás que guardar Todo lo que viviste En la tierra Para sentir un dolor profundo De lo que pudiste Haber sido y hecho Y no hiciste ni fuiste Dígale que está a su lado Así con el dedito Dígale Quinto Este hombre le dice Que traiga agua Para que le moje la lengua Porque está atormentado Es decir Se tiene la facultad Del gusto Se sigue gustando Y lo muestra Jesús en su resurrección Que resucitó Y comió Con los discípulos Después de resucitado Comió pez Comió pan Eso significa Que se sigue comiendo Para los que les gusta La comida Va a haber comida Sin gluten Y sin todos estos daños Químicos de hoy Lo va a haber en el cielo Algunos dicen Y se puso bueno Porque algunos creen Que no Que la vida eterna Es un culto eterno Uno por la eternidad Cantando Van a sentarse No todavía no Sigan ahí Cuando acaba la alabanza En mil años cambian Y van a recoger la ofrenda No Así no es No es un culto eterno Dígale Es vida eterna Alguien dígame Pero se tiene el gusto El gusto se preserva A tal punto Que en el cielo Vamos a tener una cena Y en esa cena Habrá pan Habrá vino Algunos evangélicos No van a entrar Señor Yo no tomo eso allá Porque eso es del diablo Ah bueno Que ese afuera entonces Sexto Dice este hombre Que estaba atormentado En una llama Diga conmigo Atormentado en una llama Eso significa Que después de la muerte Se preserva el tacto Y la sensibilidad De tu piel No pero que ya está muerto Si tu cuerpo se murió Pero la sensibilidad De tu alma Percibiendo el medio Que le rodea Sigue vivo Ya no percibes Las llamas De este medio Pero percibes Todo lo que incomoda Al alma En un tormento Y si quieres todavía Bautizarte más En conocimiento De la palabra Te digo El mismo infierno No es otra cosa Que la manifestación De Dios Como un fuego Consumidor Eso dice la Biblia Dios es amor Para el que se arrepiente Pero es fuego Consumidor Para el que no Quiere arrepentirse Versículo 25 Abraham le dijo Hijo Acuérdate Diga conmigo Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro También males Pero ahora Estés consolado Aquí Y tú Atormentado Allá El séptimo Punto Importante Es que después De muerto Se preserva La memoria De lo vivido En la tierra Diga conmigo Se preserva La memoria No solo Vamos a conocer La gente Sino que vamos A tener Los recuerdos Vivos Aclaro Dios hará un milagro Para limpiar Nuestra mente Para los que Lo amamos a él Porque sería muy triste Pasar uno Toda la vida Acordándose De todas las cosas Que hizo aquí Pero para el que No está en Cristo Su memoria Le es preservada Porque no quiso La sangre Que puede limpiarle De todo pensamiento De adivino Por eso lleva Todo pensamiento A la cruz de Cristo Para que cuando Ese pensamiento Quiera resucitar En tu vida La cruz Se lo impida Y para cuando Tú te mueras Esos pensamientos Van a venir A atormentarte La cruz de Cristo Va a significar Que ese pensamiento Fue llevado En la cruz Y nunca más Te podrá atormentar Serás libre Es el efecto De la cruz En tu vida Ahora El octavo punto Se puede aspirar A recibir Una compensación De las injusticias De la vida La vida No siempre es justa Y en ustedes No hay muchas cosas Que usted las vive Porque usted las escogió Porque usted actuó mal Pero hay otras Que la vida Te las dio Sin tu pedirlas Tú puedes aspirar Después de muerto A que te compensen El dolor de la tierra Que yo nací En un hogar Muy duro Nadie me quiso Yo aguanté hambre Después de muerto Usted puede ir A la casilla De reclamos Y decirle Señor Allá me trataron Muy mal Para mí ese viaje Fue cargado de dolor Haz algo por mí Y Dios le va a decir Tranquilo Aquí le vamos a compensar El dolor que tuvo allá Con bendiciones aquí Alguien dígame Veintiséis Además de todo esto Una gran cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros La palabra cima Ahí es con ese Significa profundidad De manera que Los que quisieran Pasar de aquí A vosotros No pueden Ni de allá Pasar acá Hay dos tipos De personas En la eternidad Es el noveno punto Y en ese punto Significa Que después de muerto Nadie puede pasar De un bando al otro Tú puedes escoger A donde te vas Ahora Ahora tú puedes escoger Si te vas al cielo O te vas al infierno Como puedes escoger Si te casas O te divorcias Como puedes escoger Si matas o no matas Como puedes escoger Si rumbeas o no rumbeas Como puedes escoger Si adulteras o no adulteras Aquí tú escoges Después de que te mueras Se te acaba La escogedera Ya no puedes escoger nada Ya solo te toca Asumir El pago que tienes que dar Por lo que escogiste Por eso Tu día de salvación Es hoy Tu momento para escoger La eternidad Es hoy Tú tienes que empezar A buscar a Dios Seriamente No para añadirte A una religión O a una iglesia Sino para arreglar Tu situación con Dios Porque sea que tú Lo entiendas O no lo entiendas Tú te vas a encontrar Cara a cara con Él Y después de que te encuentres No podrás decidir nada Sino asumir El veredicto que Él te dé No hay lugar intermedio Hay una cima en la mitad Un hueco Un abismo No hay forma No hay forma De que haya ni un Ni un limbo Para los niños Ni un purgatorio No existe El purgatorio El limbo Lo inventó La iglesia tradicional Cuando quiso construir La basílica de San Pedro Para recoger sus ofrendas No existe Si usted se muere Se fue al lugar Que le tocó No hay lugar intermedio De ahí no sale nadie Ni siquiera Jesús Lo puede sacar Que Señor Que sácame de aquí Ya no puedo No puedo Literalmente No puedo Porque el tiempo De tu salvación Fue cuando estaba En la tierra Cuando tú decías Que sabías más que yo Cuando tú determinabas El norte de tu vida A tu antojo Cuando tú pensabas Que podías escoger Allí Cuando tú escogiste Hacer lo que te parece Allí tú me negaste La posibilidad De que te sacara de aquí Dígale que está a su lado así El dedito así en el ojo Dígale Ojo pues Avívese Una vez muerto Tú no tienes La posibilidad De cambiar El destino eterno Entiéndelo Una vez muerto No vas a cambiar Tu destino eterno Pero tú lo puedes cambiar Vivo Tú puedes haber nacido En las peores condiciones Tú puedes haber sido La persona más mala Del mundo Tú puedes haber desarrollado El más alto nivel De pecado Tú puedes ser una persona Que ni tú mismo te aguantas Pero si estás vivo Puedes cambiar tu eternidad Una sola decisión tuya Hace que Dios Te saque de la muerte Hacia la vida Te saca del libro Que va directo al infierno Al libro de la vida Escribe tu nombre Y te garantiza Que cuando se te acaben tus días Así te toque sufrir Para pasar al otro lado Después de que pases Encontrarás paz Tranquilidad y consuelo Porque Dios es un Dios bueno Que da paz A aquel que se arrepiente Alguien dígame Versículo 27 Entonces le dijo Te ruego pues Padre Que le envíes A la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan ellos También a este lugar De tormento El onceavo principio De este pasaje Es que después de muertos Se preservan los lazos religiosos Pero ahora bajo las normas De la eternidad Este hombre llama Abraham Padre Abraham Diga conmigo Padre Abraham O sea que este era un hombre judío Este hombre sabía Que su fe en la tierra Había dependido de Abraham Y él sigue sintiéndose Un hijo de Abraham Pero lo que él no va a saber Hasta que no se lo diga Abraham Es que el lazo religioso Que tuvo en la tierra No le va a servir Para nada Para desafiar Las leyes determinadas Por Dios en la eternidad Usted puede ser el dueño De la religión Aquí en la tierra Usted puede ser el campeón De la religión Usted puede ser respetado Por la religiosidad Pero sepa Que después de que se muera Con esa religión Usted se va a enfrentar a Dios Pero allí lo que va Lo que va a valer Es las leyes Y determinaciones Que Dios hizo Para la eternidad No tu fe en la tierra Que yo hacía Que yo le ayude a los pobres Lo felicito Aquí le vamos a dar Vamos a tratar De ayudarle Para que del infierno Le entre un chorrito De aire frío Cada tres mil años Le vamos a compensar Lo que usted hizo Pero no lo podemos sacar Del infierno Porque usted decide Su eternidad Es en la tierra Alguien dígame Salió muy cruel Eso de un chorrito De aire frío Cada tres mil años Bueno cada dos mil Para que no quede tan cruel La religión No te garantiza Que Dios te va a respetar En la eternidad Porque muchas De las expresiones Religiosas del hombre Son el orgullo Disfrazado de espiritualidad Hacen las cosas Que la religión pide Para poder seguir haciendo Lo que su alma Quiere que hagan Unos perfectos Groceros y altaneros Ante Dios Que se disfrazan Con acciones religiosas Dios los va a desnudar Cuando pase De aquí para allá Ahora Doce Este hombre clama Por cinco hermanos Que tienen la tierra Eso nos da El punto número doce Es que después de muertos Se mantienen Los lazos terrenales Y los sentimientos De dolor Y suplica por ellos Para la gente Para la gente Que ama el suicidio Eso es un engaño Del diablo Suicídate Que se te acaban Los problemas Se te acaban No, comenzaron Y ya no tienen solución Te hundiste En tu problema De ahí no tienes salida Porque no Que un disparo Y eso me hace Acabar con todo Acabar con todo Si ahí te vas a acordar De todos los seres queridos De los que quedaron En la tierra Y vas a enterarte Que ahora no podrás Hacer nada por ellos Ni por ti Cuando estaba en la tierra Yo no sé si podías Hacer algo por ellos Pero por ti Si lo podías hacer Un arrepentimiento Tuyo hubiera significado La salvación De tu alma Y si tú te salvas La Biblia entonces dice Serás salvo Tú y toda tu casa Pero después de muerto No se te va a salvar nadie Por tus lamentos En la eternidad Es decir Tampoco inviertas tiempo Pidiéndote a la abuelita Que murió hace 20 años Que te ayude La viejita no puede interceder Por ella Ni por nadie más Versículo 29 Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas tienen Oiganlos Cuando dice a Moisés Y a los profetas No está hablando de Moisés Como persona que ya había muerto Ni de los profetas Que también había muerto Está hablando de la palabra La ley de Moisés El Pentateuco Y todos los profetas Toda la palabra Que está en el Antiguo Testamento En la Torah Hebrea ¿Estamos de acuerdo? El punto número 13 Es que después de muerto Se tiene la facultad De conocer El poder de la palabra de Dios Como única fuente de salvación Que eso yo creo Que debe ser muy triste Después de muerto Uno saber Que está la Biblia Saber que está la verdad Y uno pensando Hola Si mi hijo Lograr entender Que lo que le están diciendo No es que lo están metiendo En una religión Si mi hijo Y mi hija Pudieron entender Que esos muchachos Con una camiseta blanca Lo están salvando De la eternidad Pero como hacer Para que lo entiendan Si no creen A los que están en la tierra Menos van a creer A los que están en el cielo Lo 14 Está en el versículo 30 Entonces dijo No Padre Abraham Pero si alguno Fuere de ellos Entre los muertos Se arrepentirán Miren como Hasta después de muertos Somos testarudos Y queremos darle órdenes Al cielo De como manejar La eternidad de los seres Después de muertos Todavía el alma Sigue siendo testaruda Y queriendo decirle a Dios Como solucionar los problemas El punto número 14 Es que después de muerto Se mantiene la capacidad De raciocinio Y las ideas particulares Y aún Se mantiene tu lógica religiosa Es decir Uno muere Y sigue pensando Sigue razonando Sigue teniendo sus ideas Y lo que es más ridículo Sigue defendiéndolas Por eso El que es testarudo aquí Seguirá siguiendo Testarudo allá Me imagino Cómo serán en el infierno Los testarudos No Que ese fuego Tienen que subirle tanto Que bájenle por acá Sigan peleando Y sigan quemando Que yo creo Que levantemos aquí Un sindicato Ok Ok Hagan todo eso Que quieran allá Ahí no van a lograr nada Porque el ser humano Que es testarudo Seguirá siendo testarudo Es el alma No es el cuerpo Tu cuerpo se le murió Pero su testarudez Se muere y se va con usted A la eternidad Pero si tú aprendes aquí Los valores eternos Que Dios le enseña A tu alma acá Se preservarán allá Y seguirá siendo Cada vez mejor En la eternidad En ese proceso De conocerle a él Alguien diga a mí Treinta y uno Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés Es decir Al Pentateuco Y a los profetas Es decir A toda la Torah Tampoco se persuadirán Aunque algunos Se levantaran De los muertos El punto quince Es que después de muertos Se tiene una concepción Más sensible y real De la condición humana Y su relación Con el plan de Dios Después de muerto Vamos a entender Que lo mejor Era haber escogido El camino De la rectitud Señor pero Al menos Manda Haz algo por ellos Haz una actitud diferente Pero mire la respuesta La lógica Del hombre Le dice Pero mira ¿Por qué no haces Que se levante uno Y allí les avise Mande a uno Y entonces Le tiene una respuesta Abraham De esas eternas proféticas Le dice Si a uno No se levantara De los muertos Tampoco lo van a escuchar Y efectivamente Fue lo que pasó Días después Se levantó Jesús De entre los muertos Y todavía siguen diciendo Que Jesús no es real Que es aquí Que es allá Siguen todavía Debatiéndose Para poder ignorar Esto que la Biblia Está desfigurando Y mostrando en el hombre Desde cientos de años atrás Después de muertos Seremos más sensibles Pero ya la sensibilidad Solo servirá Para dolernos No para cambiar Nuestra eternidad Los santos Perciben Los acontecimientos De la tierra Pero a ellos No les afecta Note que no hay Un solo diálogo De Lázaro Lázaro ha sido puesto En un lugar de consuelo En el seno de Abraham Algunos lo llaman Paraíso también El seno de Abraham Un lugar de paz Y tranquilidad Allí No se dice nada En este pasaje Del sufrimiento De este hombre El dolor de la tierra No les afecta Pues el dolor De los seres humanos No se debe A los acontecimientos Que tiene que vivir Sino al desconocimiento De la sabiduría Y soberanía De Dios Y del control absoluto De la eternidad Que Dios tiene Sobre su universo Les explico esto despacio Si o no Díganme pues El dolor nuestro En la tierra No se produce Solamente Por las circunstancias Adversas Que nos amenazan No Ese no es El sentido del dolor El sentido del dolor Es por la incapacidad Que sentimos Ante ese problema Y no saber Que va a pasar Ni como solucionarlo Por eso Para nosotros Los creyentes Nuestra paz No radica En no tener problemas Sino en mantener Clara La idea Y la seguridad De que Dios Tiene el control De mis situaciones Que Dios Está manejando Su eternidad Que yo soy Un hijo de él Y que él No va a permitir Que estas cosas Lleguen más allá De donde él Las pueda utilizar Así para utilizarla Me duelan Me van a doler Pero van a dar fruto Él tiene el control De mis sufrimientos Él tiene el control De mis circunstancias Eso es lo que Nos mantiene firmes Estamos bien de tiempo ¿Le damos? ¿A cuánto le gustaría saber Cómo es la vida Después de la muerte Para los santos? Para los santos Es otra cosa Esto es para Este es el momento De la muerte Que se fue ¿Qué tal? Pero aquí ya está La vida eterna ¿La vemos? Ok Voy a quitar la camisita Hoy Gracias maestro La abogada ¿No? Si lo ven con un saco Parecido Ya saben Hacieron el cuidado Con el que lo coloca Ahí Vamos a mirar Vámonos al libro De Apocalipsis Capítulo 6 Versículos 9 Al 11 Vamos a caminar Por este pasaje Rápidamente Volvemos a sacarle Mucho Pero vamos a sacar Lo que más podamos Versículo 9 Está hablando Del cielo Está hablando De la eternidad Y dice así Cuando abrió El quinto sello Vi bajo el altar Las almas De los que habían Sido muertos Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Note que este pasaje Se desenvuelve Debajo del altar Es decir Estamos hablando Del cielo En lugar del santo Monte de Dios Abajito del altar Allá hay un montón De gente Eso nos demuestra Que los santos Al morir Son llevados Al cielo Diga conmigo Llevados al cielo Porque según La Biblia La muerte Es solo una Separación Del cuerpo Es un cambio De estatus Te vas de aquí De esta tierra Que como lo decía Ahora es una cárcel Tridimensional Y te vas A la morada De tu Padre eterno Para vivir la eternidad Con Él Vas al cielo Dice la Biblia Que estos habían muerto Estaban allá Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Estamos hablando De gente santa Eso nos demuestra Que en el cielo Tú tendrás La misma identidad Que tuviste En la tierra Se recordará Que hiciste Porque estás allá ¿Cuál fue la razón Por la que tu vida Se hizo merecedora Estar en el cielo? Alguien digame Es decir Vamos a estar en el cielo Y se van a acordar Este es tal Este es el otro Y nos vamos a acordar Porque estamos allá El cielo sabe La razón Que nos movió A llegar al cielo Lo tercero Las personas En la tierra Serán En el cielo Perdón Serán recordadas Por la obra Que tuvieron en la tierra A estos Se les recordó Porque los mataron Por amor a Dios Pero todo ser humano Será recordado Por su obra en la tierra Así que prepárate Porque vas a ir Caminando De nube en nube Y vas a encontrar Y te vas Te voy a chuzar Yo con el ojo Y te voy a decir Esa es Adán Ve Allá va Abraham Abraham Hola Y Abraham No va a preguntar Otra vez Que lo del niño Que la cruz Eso fue en la tierra No me fregué Es más con eso Que llevo años Haciendo explicaciones Pero padre Abraham Háblanos de eso Que nos edifica Ya no Ya para que Si eso era en la sombra En la tierra Te servía la fe Aquí tú vives Solamente con él Él es la luz De nuestra vida Versículo 10 Dice Clamaban a gran voz Diciendo Hasta cuando señor Santo Y verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre En los que moran En la tierra El cuarto punto De la vida En el cielo Es que en el cielo Se puede hablar Sobre los pensamientos Personales Y particulares Si Ellos están Expresando Sus sentimientos Sus pensamientos Y sus opiniones En el cielo Tendremos la capacidad De dialogar Y de razonar Bajo principios De eternidad Seremos seres Eternos Hablando de eternidad Así como muchos Son seres terrenales Hablando de cosas terrenales Ahora El que es espiritual Habla de lo espiritual Dice la Biblia Imagínese Uno peleando con otro Que porque Estados Unidos Perdió con Colombia Y hay unos que hasta Se dejan de hablar Y se miran mal Porque son seres Carnales Pensando en las cosas De la tierra Quinto Dice que estas personas En el cielo Estaban unidas En una sola voz Una gran voz Que decía Santo, verdadero Escúchenme En el cielo Las almas Pueden unirse Para aclamar Por propósitos Que tengan conjuntos Opa O sea que en el cielo Podemos decir Señor Ayuda por favor A Toronto Que hagan algo allá Alguien dígame La Biblia dice Que hay una multitud De testigos Están en Hebreos 12 Y la multitud De testigos Son los héroes De la fe Del capítulo 11 No quiero que usted Vaya a salir de aquí Diciendo que en el cielo Los muertos Están intercediendo Por nosotros Pero lo que muestra La Biblia Es que en el cielo Se unen las voces Para pedirle a Dios Que haga algo Sobre lo que ellos Vivieron en la tierra Ellos fueron mártires A ellos los mataron En la tierra Y ellos están Diciéndole a una voz Señor Haz algo Haz algo Por los que están Por los que están En la tierra Eso está en la Biblia Eso lo demuestra El punto número 6 Y es que en el cielo Los santos Interceden ante Dios Por su acción Sobre el mundo Tienen la posibilidad Tienen la posibilidad De hacer preguntas Porque le están Preguntando a Dios Hasta cuando Pueden manifestarle A Dios Sus deseos Noten lo que dice Hasta cuando Señor Santo y verdadero No juzgas Y vengas Están pidiéndole A Dios Razones Porque no lo has hecho Mira que esa gente Está necesitando Séptimo Ellos saben En el cielo Lo que está sucediendo En la tierra Ellos saben Que la sangre Que fue derramada Por ellos Porque ellos son mártires No ha sido juzgada Le están diciendo Hasta cuando Porque no haces algo Mira que nos mataron A todos A mí particularmente Estoy haciendo una película Del cielo Señor mira A mí particularmente Me quitaron la posibilidad De ver crecer a mis hijos Mi mujer se tuvo que Cazar con otro Y a mí me mandaron Para el cielo Estoy muy feliz contigo Pero qué pasa Con las injusticias Con todo lo que yo pude Tener en la tierra Y no tuve Haz algo Señor Ellos están intercediendo Para que sus vidas Tengan efecto Desde la eternidad A la tierra Y pueda haber una venganza De la justicia de Dios Respecto a las injusticias Que se vieron en la tierra Ocho Cuando muramos en el cielo Tendremos sentimientos En relación a la justicia divina Vamos a seguir sintiendo Lo que es lo justo Y lo que es injusto Y ahí es donde Vamos a decirle a Dios Señor haz algo Esto demuestra Que las injusticias De la tierra No dependen de Dios Sino de la libertad Que el ser humano tiene Por eso yo Están clamando Para que Dios haga algo Para que Dios haga algo Sobre las injusticias De la tierra Noveno Estas personas De apocalipsis Manifiestan ser Conscientes De haber sido Mártires Ellos tienen una Concepción clara De lo que vivieron En la tierra Ellos saben Que les tocó Entregar su vida Por amor a Jesús Ellos saben Lo que han padecido Ellos saben Lo que han vivido En la tierra Es decir Lo que tú estás viviendo Hoy Lo vas a preservar Con una mente sana Pero con una mente Que puede pedirle a Dios Justicia Respecto a lo que te tocó Vivir en la tierra Si en la tierra La justicia de los hombres No te va a hacer justicia Tú vas a tener La oportunidad De estar ante el tribunal eterno Y decirle a Dios Haz justicia Ayúdame Señor Mis enemigos Me acabaron en la tierra Aquí estoy delante de ti Y Dios va a hacer algo por ti Alguien dígame El décimo punto Es que en el cielo Tendremos Un conocimiento De los atributos De Dios Note como le hablan a Dios Le dicen Señor Santo Y verdadero Eso está hablando De que ellos tienen Una concepción clara De quien es Dios De su santidad De su verdad De su juicio Hoy nosotros Vemos a Dios Como por un espejo Pero un día Lo veremos tal y como es Hoy alcanzamos a ver Pequeñas Pequeñas revelaciones De quien es el Pero un día Lo veremos cara a cara Dice la Biblia Y el problema Es que cuando le veamos Cara a cara No es que vamos a decir Ah ya te conozco Sino que al verlo a el Nos conoceremos nosotros Eso dice la Biblia Entonces sabré Como fui conocido O sea cuando yo lo mire A Jesús Y lo pueda ver frente Ah ya entendí Eso era un juego Me mandaron a un juego De Playstation 4 Eso era una cosa Ya es un juego Porque la vida Es un juego Y de estación En estación Me llevaban Y me forzaban Me daban balas De toda parte Pero aquí llegué Y gané Cuando lo veas A él Sabrás Que has sido amado Por él eternamente Y que tu papel En la tierra Fue solamente Un designio de él Para darte una posición En la eternidad Alguien dígame Versículo 11 Se les dieron Vestiduras blancas Y se les dijo Que descansasen Todavía un poco De tiempo Y hasta que se completara El número De sus consiervos Y sus hermanos Que también habían De ser muertos Como ellos Eso nos dice Que el punto Número 11 Que en el cielo Todas las personas Mantienen Una identidad Individual Dice Se les vistió No dicen Hoy los metieron En una cosa Y los guardaron Sino se les vistió Ese se les vistió Es que vengan Uno por uno Reciba su vestido A la medida Maestro No, no, no No van a necesitar Sacos grandes Ni de viejos gordos A su medida Nos van a dar Vestiduras A cada uno Algunos van a necesitar Más telas Que otros Hablo de los que Son más largos En tamaño El 12 Nos demuestra Esto de las vestiduras Que en el cielo Se tendrá un cuerpo Nos creen No, que vamos a ver Como fantasmas Hola Gasparín ¿Qué hubo? ¿Cómo te vas? No viejo Dígale Deje de ver películas Deje de ver películas Dígale Lea la Biblia Dígale Lea la Biblia Después de muertos Tendremos un cuerpo ¿Sabe cómo será el cuerpo? Dice la Biblia Semejante al de Cristo En su resurrección Y Jesús Traspasaba paredes Aparecía en un lugar Y se aparecía en otro En el mundo Tridimensional Subió Se fue subiendo Solo Chao muchachos Nos vemos Y se fue Pero si usted No quiere dejar de ver Tan espiritual Sepa como le dije ahora Que también se come Jesús comió Preparó pez Comió con ellos Azaíto A mí sí me gustaría Llegar a decir Señor ¿Por qué no te haces El pececito ese Con el que Con el que Le metiste de varillazo A Pedro Tan bravo Esa noche Hacete un pescadito Eso para que sabe Que me gusta tanto el pescado Como Angie no le gusta Y voy a tener oportunidad Pescadito con la sazón De Jesús Eso tiene que ser Una cosa maravillosa Y yo estoy hablando Cosa cierta Mire El pastor Guillermo Abello Pastor Guillermo Abello Es de Maranata Un gran amigo Es chef Entonces él ha escrito Unos dos libros Sobre cocina Con Con puros principios cristianos Entonces el pastor Guillermo Me decía eso Me decía Wow Así como habla el pastor Guillermo Wow Vos te imaginas Uno sentado Y Jesús preparándole Ese saborcito De ese pescadito Inigualable Trate de no comérselo Todo ahora En la tierra Porque podría irse Más rápido De lo que usted Necesita irse Guarda espacio Que allá le van a dar Comidita también No se preocupe Se tendrá Cuerpo Porque dice Que se les da Unas vestiduras blancas Y no se viste Un espíritu Un espíritu No se viste Un espíritu Lo puede usted vestir De religión Para aparentar Pero en términos reales Un espíritu No se viste Se viste un cuerpo Tendremos un cuerpo Similar al de Jesús Que va a traspasar Todos los efectos De las leyes naturales De este mundo Tridimensional Dice la palabra allí Se les dijo Que descansasen Cuando dice Se les dijo No demuestra El punto número 13 Es que en el cielo Se nos darán respuestas ¿Cuántos tienen asuntos Que no han podido Encontrar respuestas? Si en la vida Uno lo entendiera todo Hombre si uno Más son las cosas Que uno se queda Sin entender El por qué Y hemos enseñado Que no es No es muy 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 digno Decirle a Dios ¿Por qué? Pues Dios puede responderte Lo que me da la gana Que no tiene que darte Razones a ti Entonces decimos No le diga por qué Dígale para qué Pero cuando llegues allá Si le vas a poder decir Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Como digo yo ¿Por qué fue que mi mamá Me dejó caer A los tres meses de nacido Y quedé como quedé Medio turuleto? Entonces Dios Le va a explicar hermanos Si no le paramos el voltaje A usted a los tres meses No hubiera llegado aquí Dedito así Diga ya ya Ojo que Dios Está hablando con las proféticas Ojo con eso Muchas de tus circunstancias En la tierra Fueron procedimientos divinos Para salvarte en la eternidad Porque era mejor Si se ha de perder algo Que se pierda algo en la tierra Y no que se pierda el alma eternamente Si se ha de perder Es mejor sacarle el ojo Y preservarlo Eso dijo Jesús Muchas respuestas Que hoy no tenemos En el cielo No las darán Dios nos va a responder Nos va a decir ¿Por qué? Nos va a explicar Las razones eternas De su sabiduría Y su amor También demuestra esto Que en el cielo Aunque Vamos a estar con Dios No somos omniscientes No, que uno se muere Y ya todo lo sabe No, no, no Así no Tranquilo, gugulito Algunos como Google Quieren saberlo todo No, no, no Tranquilo Tranquilo, gugulito Dígale, gugulito No, no, no Todo no lo vas a saber Necesitas preguntarle a Dios Y que Él te explique ¿Alguien dígame? Estas personas le dicen a Dios Que hasta cuando Dios le dice Todavía un poco de tiempo O diga conmigo Un poco de tiempo Es decir Que en la eternidad Estaremos conscientes Del tiempo Aunque no estaremos Sujetos a Él Habrá conciencia Del tiempo Porque algunos piensan Que en la eternidad No hay tiempo Claro que hay tiempo Lo peor es que el tiempo No opera con el mundo Tridimensional El mundo tridimensional Está determinado Por una ley de la física Que tienen que ver Con distancia Y con velocidad Mientras la velocidad Y la distancia Operen en la Tierra El tiempo es una cosa Y no tiene que ver Nada con el espíritu En la estación espacial El tiempo Desde allá ven la Tierra Y el tiempo Del círculo de la Tierra Marca diferencia Allá que aquí Porque ya no están sujetos A esta presión De la ley de la gravedad ¿Me está entendiendo? Eso es la ciencia Y si eso es saliendo Aquí en la atmósfera Como era uno en el cielo El tiempo va a existir Solo que no va a tener El efecto que tiene aquí Ahora Nosotros vamos conociendo a Dios Dios le dice Esperen Descansen todavía ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto descansen? Un poco de tiempo Diga conmigo Un poco de tiempo Ahora Para nosotros Un poco de tiempo Puede ser ya voy Pero para Dios Un poco de tiempo Dios es eterno Dice que un día Que es como mil años Mil años como un día O sea Si él dice Esperen un poco de tiempo Yo creo que es mejor Que se siente Lo quince Es que se tratan Como consiervo Dice hasta que se completara El número De sus consiervos Y sus hermanos Eso significa Que en el cielo Se sigue Perteneciendo A la familia de Dios Con un vínculo Perfecto De unidad Después de la muerte Hay vida Si no hubiese vida Después de la muerte La vida sería La tortura Más horrible Venir uno A un lugar Que uno no escoge Lo pongan A nacer En una familia Que uno no escoge En un lugar Que uno no escoge Y enseguida La vida comienza A tirarlo Como una tómbola Sin que usted Determine la velocidad Ni a donde ir Y enseguida Logras como reponer Verte, pararte Tomar el control De tu vida Cuando llegas 13, 14 años Y comienzas a decir Bueno, no más, no más Voy a dirigir mi vida Y enseguida Te dan la oportunidad De que tú mismo Te vuelvas El director de tu vida Que no es otra cosa Que el culpable De tus fracasos Y después de que Has pasado Todo ese recorrido Te premian Se te dice Se te acabó el tiempo Time out Chao Game over Y se muere Y ahora que Nada Ni siquiera Tienes conciencia De lo que viviste Eso es muy cruel Es demasiado cruel Tiene que ser Que esta vida Se nos dio Para poder Determinar La próxima Si hay vida Después de la muerte ¿Cuántos creen Que hay vida Después de la muerte? Ok Si hay vida Después de la muerte Deberíamos Depositar La confianza En quien venció La muerte Que se llama Jesús Nadie más Ha vencido la muerte Nadie más Los grandes Hombres insignes Los grandes gestores De las religiones Siguen teniendo Sus tumbas Visitan sus tumbas Y allí le llevan flores Allí la gente Le arrodilla Pero el Dios nuestro Aunque fue a una tumba Se levantó de la tumba Esa tumba Está vacía Y la muestra De que está vivo Es que sigue Dándonos su vida A nosotros Nos cambia De nuestra vana Manera de vivir A una forma de vivir Que se parece A la que anuncia El libro Que él escribió Si hay vida Después de la muerte Deberíamos Proyectar Nuestra vida No hacia dentro De treinta Cuarenta Dos cincuenta años Si no hacia la eternidad Ese debería ser El proyecto Cómo asegurar Que yo voy a vivir De tal forma En la eternidad Ahora uno puede Proyectar la vida En la tierra No puede decir No yo voy a Trabajar duro Y cuando llegue a setenta Voy a estar tranquilo Voy a tener casa Bueno esa es una Proyección humana Ok Pero si sabemos Que hay vida Después de la muerte Lo más lógico Y cuerdo Es proyectarnos Más allá De los setenta Hasta los siete mil Ocho mil Nueve mil Quinientos mil millones Eche para allá Mijo Que toca vida De aquí para adelante Porque después De que la muerte Te toque Tú puedes pensar Que se te acabó La vida Pero sabes Que es lo que va a pasar Después de que la muerte Te toque Ya la muerte No te puede volver A tocar Porque está dispuesto Que muera una sola vez Después de que muera Esa vez Ya nunca más Vas a volver a morir Tendrás vida eterna Y nada Ni nadie Podrá detener Los planes de gloria Sobre tu vida Alguien dígame Si hay vida Después de la muerte Deberíamos asegurar Lo requerido Para ser preservados En la eternidad Asegúrate De llevar un equipaje Que se pueda Trasladar hasta allá Y te sirva El carro No entra La casa No entra Te tengo hasta noticias Medio Para unos malos Y para otros buenas Ni siquiera la familia Entra Porque después De que nos muramos Seguiremos teniendo Un vínculo Pero ya no hay esposa Y esposo Ya son dos almas Ya no hay sexo Alguien dígame Te imaginas yo En el cielo Angie Hágame dos arepas Allá en la nube Cuatro Angie me va a decir No papito Aquí no Yo le digo Tampoco le pago La renta Aquí no paga La renta Me dice usted Chao Estamos de acuerdo Porque allá No queda eso Hay que hacer Es cosas Que se preserpen Estamos de acuerdo Usted se va Para un paseo Usted lleve Lo que necesite Hay gente Muy aburridora Que para unos paseos Se llevan de todo Llévate la sillita Esa de madera Llévate el otro coso Llévate esta vaina Y se llevan Y eso salen Con ese carro Llega un montón ¿Para qué? Por si acaso Que paseo tan aburridor De ida pues Uno se la aguanta Con la gana De meterse a ese río O a esa piscina Pero de ida Uno quemado Hasta el alba Con hambre Y gana De llegar a la casa Montada Montada Esa vaselilla Segura Pues igual es No empaques Tantas cosas Que no sirvan allá Ocúpate De meter En el paquete Cosas que se preserven Que se puedan pasar Por la aduana De la muerte Y llevar hasta la eternidad Eso habla De un carácter Sólido Y un espíritu Firme Eso se transporta Allá Lo demás Se queda aquí Si hay vida Después de la muerte Deberíamos ocuparnos De que lo sepan Aquellos que nos rodean Si sabemos Que hay vida Después de la muerte Si decimos ser cristianos Creemos en Jesús El que resucitó Entre los muertos El único que resucitó Entre los muertos Si creemos en Él ¿Por qué nos quedamos callados Cuando gente está A nuestro alrededor Y no conoce La salvación ¿Usted sabe que esa gente Se va a perder eternamente? Este mensaje Usted lo puede convertir En conocimiento Y en su conocimiento De que le va a servir Al que se va para el infierno Pero si debe ser Muy triste Que la gente Este en el infierno Y lo vean a uno pasar ¿Qué hubo vecino? Hola Que pena El calorcito que usted Tiene allá Me disculpa Ey viejo ¿Por qué no me habló Man? ¿Por qué no me dijo? Usted me hubiera dicho Me hubiera salvado de esto No sea tan malo Hermano No pero es que yo Estaba ocupado El Señor Ay que esa religión No salva a nadie Si usted me hubiera dicho Que Jesús me amaba Yo me hubiera arrepentido Y Jesús nos va a mirar En esa escena Y nos va a decir Usted eche para allá A quemase bobo Por no haber aceptado Y usted camine Y arreglemos cuentas En el tribunal de Cristo Y usted me va a explicar Que era lo tan importante Que usted tenía que hacer En la tierra Que no le permitió Salvar a alguien Del infierno Venga y me lo explica Con plastilina Dedito así Si hay vida Después de la muerte Y la eternidad Se determina aquí Nuestro silencio Es cómplice De la condenación De otros Y del infierno Escúcheme lo que Les estoy diciendo Nuestro silencio Es un silencio Cómplice del infierno Si hay vida Después de la muerte No deberíamos Perder la oportunidad Para prepararnos Para nuestro encuentro Con Dios Venir a la iglesia Crecer Edificarnos Porque sabemos Que hay una vida Después de esta vida Si hay vida Después de la muerte La eternidad Nos reunirá Con la gente Que amamos Para que no nos sepan Hacemos más Esa es una muy buena Noticia Mira es tan tremendo Que yo les lo digo Mi mamá murió Hace 20 años Yo no tengo El concepto En mi mente Que mi mamá Esté muerta Alguien podría decir Fue porque no la vi Muerta Pero yo espiritualmente Sé que mi mamá No está muerta Yo sé que está viva Yo sé que cuando la vea Nos vamos a volver a encontrar Como si Nunca nos hubiera Dejado ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Es más yo sé Que hasta ahora Mi mamá va a estar jugando Con mis hijos Que están allá Lo tengo claro No le estoy hablando De fábula Le estoy hablando De lo que yo creo Yo creo que mis hijos Juanito está con mi mamá Eso lo creo yo Lo tengo seguro Lo tengo más seguro Que el almuerzo Que me van a dar ahora Que de esta iglesia Que nunca me dan Pero yo sí le aseguro Que usted va a encontrar De nuevo a los que se fueron Y a los que se van a ir Los va a volver a encontrar No perdemos a nadie Ay que perdí mi padre No perdió nada Lo ganó Se adelantó Le dieron el premio Al otro Y usted sigue en carrera Para que vaya por su premio También Y ellos allá Nos están haciendo Barra Hay vida Después de la muerte Diga conmigo Hay vida Después de la muerte Y entonces Tire la otra frase Diga conmigo Hay vida Después de la muerte Diga que está a su lado Hay vida Después de la muerte Muévase a predicar Dígale Muévase a predicar Nuestra predicación Es determinante Para que otra persona Pueda ser salva Si callamos Le negamos a otro La única posibilidad Porque Jesús No es un camino El ser humano Puede decir No yo creo Para mí Todas las religiones Conducen a Dios Bonita bonita La frase Según la Biblia No Jesús es el camino El único camino El único que murió en la cruz El único que bajó del cielo El único que volvió a subir Él es el único Que puede dar salvación Y determinar tu vida eterna Si tú no lo aceptas Te pierdes Puedes ser buena gente Puedes quererme mucho Puedo quererte mucho Te vas a perder Porque no es un asunto De relación tuya y mía Ni de carácter tuyo Es un asunto De determinación del cielo El único camino Para salvarte eternamente Es Jesús Si no lo sigues Te pierdes Hoy lo que quiero hacer Es una oración Por aquellos que Entendiendo esta verdad Que hemos aprendido hoy Podemos decirle Señor Voy a jugar a la eternidad Voy a dedicarme A preparar para la eternidad Y a salvar vidas Hablarle a otros Usted no puede Por pena de hablar con alguien Dejar que ese alguien Se pierda No podemos ser tan pequeños En nuestra espiritualidad Ayer me sorprendió Ayer me sorprendió una cosa Que viene El evangelio cambia Me sorprendió Porque fue mi hija Estábamos en el evangelio cambia Y vi a Isabela Había un señor sentado Y andaba con otras Dos o tres compañeras Ahí predicando Pero la niña Se les quitó a ellas Y se fue sola Y yo como padre Veo que el hombre Está allá debajo De un árbol Entonces yo me vengo Acá como lejitos Pero viendo Que va a pasar Que mi hija va a ser un hombre Y yo la veo Que va llegando allá Después en la casa Le pregunté En el carro Cuando iba en el carro ¿Qué pasó con ese hombre? Yo le dije Hi sir Jesus has a plan for you Comenzó a predicar Wow Ahí llegaron las compañeras A auxiliarla Y después con otro Que vimos allá La vi que ella era La que estaba orando Y oraba Entonces yo cuando vi eso Yo dije señor Si una niña de siete años Está haciendo esto Es porque tú tienes Un plan muy grande Con esta ciudad Y con este país Es porque lo que estás haciendo Sobrepasa todas las posibilidades De la religión Ahora si una niña De siete años lo hace Usted tiene que hacerlo Para usted no puede haber Nada más importante Que ir a evangelizar Que llevar la palabra Porque es parte De nuestra responsabilidad Con Dios Y la eternidad Para algunos Es añadir gente A una iglesia evangélica Para los hombres Pero para Dios Es salvar gente del infierno Y llevarlos a la vida eterna Para que gocen De la paz que Él tiene Cuántos desean Ser parte de ese ejército Que conociendo este principio Están dispuestos A salvar almas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!